Arranca computados, un minuto para las 3 de la tarde, estamos en vivo, las guambas de la tarde y hoy un futbolista acecha a la recientemente divorciada más famosa de la Argentina, Cintia Fernández Ay, pensé que ibas a decir mi nombre, no soy tan reciente, no soy tan reciente, Carlita, te separaste hace un año ya A ver, aquí, contaremos, esta tarde, quien acecha a Cintia Fernández con mensajes de Whatsapp Futbolista muy, muy, muy mega top, famoso, conocido, archiconocido, millonario Ella tiene una especialidad, los futbolistas, viene de un matrimonio, hijas, hoy un duelo por culpa de un final que la tiene a lágrima tendida Mirá, la tenés con el propio piso del programa de fondo, porque ha sido parte de este equipo Mega estrella del fútbol, quiere conquistar a Cintia Fernández y la acecha por Whatsapp Por eso, aquí está ya, en mi capocha, el elemento discordante que dice, ¡A sus cascos! Cuando las bombas exploten y las luces se enciendan en la tarde del 9 en vivo Te vas a enterar de esta bomba que va a tener daños colaterales ¿Por qué? Adyacentes y adláteres ¿Por qué? Daños de todo tipo y grosor ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque la mega estrella del fútbol que acecha por Whatsapp a Cintia Fernández Vos en tu casa Escuchame bien Sí Préstame mucha atención La mega estrella del fútbol que Whatsappea a la divorciada más famosa de la televisión hoy Aparte de Nicole, que también es muy famosa Pero esta es la más divorciada, la más escandalosa Es la más divorciada porque es la que más llora Más divorciada que Nicole Porque es la que más llora, es la que más llora Porque si lloras mucho, estás más divorciada El hombre que acecha a la más divorciada, mega estrella del fútbol Es casado Es casado No, no, revelamos esto Lo siento Argento No puede estar casado y tirarle mensajes a Cintia Lo siento, el hombre es casado Pero no casado Está complicado Porque a ver, él tiene un prontuario negro No Un currículo Muy complicado Porque en algún momento supo traspisar Supo trastabillar Hoy trajo todo, Luisich Hoy trajo todo Supo meter la pata Sí Pisar cáscara de banana Sí Quedar en clenque Resbalarse Resbalarse En las autonomías De la infidelidad ¿En las qué? Supo resbalarse en las autonomías de la infidelidad ¿Qué dice? Supo resbalarse en las autonomías de la infidelidad En algún momento Su mujer, madre de sus hijos Ha sufrido los embates De sus deslices En algún momento la madre de sus hijos ha sufrido los embates de sus deslices Sin embargo se ha quedado a su lado Estoica Siempre compañera Capaz que son una pareja abierta, Rodrigo Capaz que lo tienen hablado, decís Lo tienen charlado Es una pareja abierta Lo curioso de todo esto, ¿saben qué es? ¿Qué? Es que la debilidad de este futbolista megaestrella Que ahora acecha por WhatsApp a Cintia Fernández Es la más divorciada de la televisión La más divorciada La más divorciada Es que la debilidad de este muchacho son las famosas ¡No! La debilidad Es que si no fueran famosas Sería un poco más sencillo Porque nadie se enteraría Claro O sea, imaginate que tal vez Whatsapea a otras anónimas Pero en este caso las famosas Hoy en Confrontados Bomba De daño masivo Como hace dos días te contamos Que los canigias están en quiebra Y que Mariana Ananis y el pájaro están separados virtualmente Hoy vamos con otra primicia Una megaestrella del fútbol Acecha a Cintia Fernández La más divorciada de todas Porque una cosa es ser divorciada Y otra cosa es llorar ese divorcio Como ella no llora Anticipo Bomba Venta Así arranca El show de las bombas De la televisión argentina ¡Oh! De la televisión автомата ¡No! Rutte ¡No! ¡Suscríbete al canal! Si estamos en vivo, 15, 19, 30 grados de térmica, 31, la estafa más grande, nos han robado el otoño de una manera espantosa. Mi cumpleaños en pileta, va. Atención, aquí hablamos de una mega figura del fútbol que tirotea, que pistolea a través... ¡Qué fuerte, Rodrigo! Bueno, 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 pistolea, la va a tirar tiros, pistola en mano. ¡Oh, chicos, por favor! ¡Es peor! Están haciendo cálculos detrás de cámara. A ver, le manda mensajes rápidamente, vamos a los hechos, vamos al hueso. Le manda mensajes, invitándola a tomar una copa, a compartir una salida, a decirle que estás separada, estás divina, que linda estás, a la más divorciada del medio que es Cintia Fernández. Que está divorciada junto a otras contemporáneas, coadláteres de su generación, pero sin embargo ella se destaca porque llora a Matías de Federico, quien cada vez que va a la televisión dice que realmente no la quiere más, no la llora más, que cuando él corta mano, corta fierro, que no funciona como familia y que hace un montón de tiempo que no duerme con sus hijas. Ella llora, pero claro, hombre que sabe que una mujer está sola, hombre que acecha. He visto cómo es. En este caso, hombre casado, futbolista. ¿Con qué necesidad? Aquí, a la hora de ponernos los cascos, contaremos, cuando las luces se enciendan y las bombas exploten, quién es el mega famoso futbolista millonario. Hay una pista, hay una foto de él, así con la cara tapada. La tenemos aquí. A ver. Estuvo acá siempre. Él tiene la camiseta de la selección. O sea, ¿él va a jugar el Mundial? Eso no significa. Eso no significa. Porque usted me pregunta por fútbol y... ¿Usted qué sabe? Me lleno de preguntas. Eso no significa que vaya a jugar. Espérenme, por favor, que terminemos la venta y arrancamos con el equipo. Queremos la señal de largada. No significa que vaya a jugar el próximo Mundial. Sin embargo, es uno de los más pedidos por la hinchada, por la gente. Y que ya tuvo puesta la camiseta. Ahora sí, el equipo de Confortados pregunta, saca conclusiones, busca pistas. Y tratamos de llegar al nombre de la mega estrella que quiere enamorar a Cintia Fernández y le manda mensajes de WhatsApp. Guisarco Bardín. Sí, es uno que suena muy fuerte como el jugador número 23. Ay, es como que... ¡Qué difícil! Mira lo que nos está preparando. Es como que me pregunte, ¿a qué sabés? ¿A qué hora dará el próximo cohete de la NASA? Perdón, pregúntanos a nosotros, ¿sabés qué arquero creemos? ¿Sabés qué arquero creemos que va? Creemos que va a Goico, Islas, Pumpido, ¿me entendés? O sea, manejamos ese nivel de... Hasta ahí llegamos. Nosotros llegamos a México 86. Paula Varela. ¿Pero podría ser en el mundo del fútbol una icardeada lo de este jugador? No. No, no es amigo de Federico. Acá el problema no es tanto si fuera amigo del ex de Silvia, sino que él es casado y que ha tenido debilidades. Como muchos hombres, ha tenido debilidades por famosas. Hay nombres, hay apellidos de chicas que estuvieron más cerca o más lejos de él, pero vinculadas a la larga o a la corta. Y en algún caso, él tuvo una crisis de pareja y una separación por una de ellas. Es mucho lo que estás diciendo. Esa separación. ¡Chicos, te dan mucha pista! ¿Está bien, sabés qué? No digo más nada. ¡Te callás! Me callo, preguntas. Carolina, que hoy nos visita en el panel preciosa. Bienvenida. Pero quiero saber, ¿cuál es acá? En Galana, el panel es linda, la chica. Acompaña a la cámara. Dejenla en cámara, todo el programa. Sin despreciar, Paula y Carlita y me... ¡Ay, querido! ¡No, che! ¿Cómo te tira la juventud, José? ¡Bomba, bomba y bomba! Es una muñeca de porcelana, chicos. Bueno, Carolina. Quiero saber, juega acá en Argentina, juega en un equipo del exterior. Mira, ¿sabés qué pasa? Me está buscando diciendo que te dije mucho. Que te dije mucho y que ya di mucha pista, que si digo eso... Pero si no son millones, los hizo acá. Te voy a decir una sola cosa. Te voy a contestar con otro dato. Esperen que me lo están dando. Jugó mucho tiempo afuera. Estuvo mucho tiempo afuera. Es mundialmente conocido. El futbolista que le manda WhatsApp a Cintia Fernández es mundialmente conocido. César Julisic, él y la pequeña Émulo. Socias, la pequeña Sofía. Cuando estuvo separado de su mujer por una infidelidad, la mujer con la que estuvo era morocha. Perdón, yo no dije que era por una infidelidad. Vos estás diciendo... No, bueno. Dijiste que había sido infiel cuando lo hiciste a la venta. No. Dijiste que había sido infiel. Sí, dijiste. Lo dijiste, Rodrigo, lo dijiste. ¡No, no, no, no! Dije que... Pero no era con esa, tal vez. Tal vez no era con esa. ¡Tal vez era un Émulo! ¡Oh, eso sí! ¡Oh, no sé! Un canto revelador. Quizás cuando él... A ver, no hubo superposición, quiero decir. Cortó con la mujer en esa época y después se fue con la famosa. Ah, ok. O sea, ahí no es infidelidad. Y después volvió con la mujer. Ahí no es infidelidad. Si cortás... Pero hubo cuernos, me parece. ¿Pero qué dice Paula Varela? ¿Qué sabe? Que ahí hubo cuernos, querido. Hubo cuernos. Hubo un escándalo tremendo. ¡Ranco Torcha! ¡Remata! Quería saber qué es un mundial, si alguien me pidió... ¿Pero lo conocemos como mujeriego o es un equipo femenino? Ah, el equipo de fútbol. Sí, la está rompiendo. ¿Es diestro o es zurdo? No sé. ¿Es diestro o es zurdo? Es diestro. ¿Es diestro? Es un dato que manejo. ¡Con concupiscencia! Es un dato que manejo. ¡Con argumentación! Es diestro. Lo he visto jugar tantísimas veces. Tantísimas, tantísimas veces. ¿Y lo conocemos como infiel, como un acechador de mujeres o como un hombre de familia? Ha tenido sus épocas. Ha tenido épocas de desbande, donde justamente lo hemos estado vinculando a otras chicas. Y después ha tenido épocas de un sosiego, de un silencio, de un bajo perfil, de un hombre de familia. Lo que no significa que por bajo cuerda, adlatermente, haya tal vez tiroteado a alguna señorita. Adlatermente, pero no en alto perfil. Ahora, surge el nombre de Cintia, vinculada a él. Y otra vez pensamos que quizás está cometiendo algún desliz. Que trataremos, frene, al saberse su nombre. Porque si no, su crisis será marital y ficcional y funcional. ¿Qué? Y terminar. Y terminar. ¿Hay pistas? Hay pistas, tenemos pistas. A ver, negra, la última antes de la costa, por favor. A los negros siempre lo dejan de última. ¡Eh! ¿Vas a decir que te discriminamos por negra? Obvio. No digas así. Bueno, a este futbolista... Podemos ir a la pregunta, mira. A este futbolista hace un tiempo se le vinculó con una señora de 80 años. ¿Eh? ¿Así? Tenía fantasía morbosa con una mujer de 80 años. No, yo no supe, no conocí caso. No conocí el caso. Todo con canosa. No, no conocí el caso. Después te lo cuento. Desviás, desviás, desviás. La negra lo hace para despistar. ¿Vos decís que estuvo enamorado de Paddy Jones? Tenía morbo, tenía morbo con mujeres de 80 y miraba... No, no es, no es, no es, no es. Parece que no está por... Mega Estrella tiene que conquistar a Cinta y le manda mensajes de texto, de WhatsApp, pero ella no contesta porque él es casado. Y vamos a ver de quién se trata. Primera pista... Chicos, qué sucio este pato. Bueno, es un pato ese que tenemos. Es el pato de Ule que tenemos acá. Es el viejo y querido pato de Ule. Bueno, no sé, a ver, más que hace el juego con el casco, no sé por qué... ¿Qué es esa pista? Diría Alfonso Pratt-Gay cuando era ministro, no sé, no sé, no sé, no sé... Ah, ya sé por dónde viene, tardé un montón igual. Tardé un montón. A ver. No sé, no sé, no sé, no sé. A mí no me explican. No sabemos. No sabemos. Bueno, a ver, aquí queda el pato. Primera pista, un pato. Cintia Fernández, una megaestrella del fútbol, la acecha por WhatsApp. Él es casado. A ver, ¿qué sabe Franco Torres? Yo ya sé quién es él. ¿Estás seguro? ¿Vas a arriesgar? ¿Vas a arriesgar? Sí, si me dejan sí, ¿eh? Si me dejan sí a riego, no sé, ¿es hora? Bueno, a ver, a... Bueno, discúlpenme, pero es obvio que están hablando de Diego Díaz, obviamente. O sea, discúlpenme, una megaestrella del fútbol. Una megaestrella. A un montón de mujeres. No, 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 no. En un minuto sabremos cuál es la megaestrella del fútbol que está acechando a Cintia Fernández por WhatsApp siendo casado. Será una advertencia para que se detenga en este accionar so pena de vivir una crisis terminal en su pareja. En un minuto te contamos de quién se trata en la bomba de... ¿Ustedes nos creen si le decimos que vamos a hablar con Mirta Le Grand? ¡Vamos, se nos dio! No, 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 hacen bien, no nos creen. Pero lo cierto es que el clásico que saltó o con el cual saltó a la fama entre otras películas, Mirta Le Grand, en el año 1941 se llamó Los Martes Orquídeas. Ahí la ven a chiquita, tan chiquita, ¿eh? Una película emblemática en su carrera. Helenita. Exactamente, era el papel que hacía en la película Mirta Le Grand allá cuando era la diva del cine argentino, siendo muy jovencita. Bueno, Mirta es quien es hoy y se va a hacer la versión teatral, la adaptación de Los Martes Orquídeas que va a dirigir Jorge Maestro. Y hay una actriz que ya está blonda, platinada, preparada y que, por supuesto, más allá que hará su composición, es un poco el peso de saber que ese personaje catapultó nada más y nada menos que a Mirta Le Grand. Cande Betrano, Candela Betrano, en el móvil de Confrontados en la Tarde con nosotros. Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Cande? Ya estás enmirtada. ¿Todo bien? Ya tenés pelo de Mirta. ¿Te diste cuenta, no? Sí, lo digo. Ya estoy con el look, me pasé del otro bando. Ya estás cerca de eso. Decime una cosa, ¿cómo te llegó la propuesta y qué presión significa para vos, en caso de que la tengas o no, hacer un papel que interpretó Mirta Le Grand en el cine en Los Martes Orquídeas? La propuesta me llegó por una audición que hice, que fue muy loco porque fue el primer día que llegué de viaje. Estuve tres meses en otro lugar y cuando llegué a las 8 de la mañana, a las 3 estaba audicionando acá en el teatro. Y la verdad es que vine como muy inconsciente, no sabía bien de qué se trataba, nunca supe la magnitud que iba a tener este proyecto. Y bueno, al otro día tuve un callback, lo que se le llama que te vuelvan a llamar, y quedé así como por un casting, por una audición. ¿Sabías para qué era? ¿No te envié bien si sabías que el proyecto era Los Martes Orquídeas? Más o menos, no estabas tan al tanto de lo que... Sí, sí, sí. Ah, sabías. Sí, sí, sabía que eran Los Martes Orquídeas, sabía que era la adaptación de Jorge Maestro, no sabía que era tan grande el proyecto. ¿Y te viste la peli antes de ir a la audición o no? Me vi la peli, me compré el vestido allá en Londres, donde estaba, vine toda preparada, dije, vamos, porque me veía en el personaje y sentía que tenía algo que yo ya tengo, o sea, algo de, nada, de, viste, de dramatismo y soñadora y tímida y todo. Así que, la verdad que estoy muy contenta con el proyecto, le estamos pasando muy bien. ¿Y en qué instancia están? ¿Están por estrenar? ¿Están ensayando hace cuánto? ¿Cómo está eso? Estamos ensayando hace un mes, nos queda todavía otro mes de ensayo y estamos en la instancia de estar buscando a los personajes, estamos montando toda la obra. La directora es Lía Yelín, voy a nombrar el elenco porque es un elenco espectacular, así que si me dejan, está Rodolfo Rani, Grosso Total, Graciela Pal, Felipe Colombo, haciendo de Cipriano. Después está Ariadna Asturzi, Flor Capielo, como las dos hermanas, y otros dos actores que son unos grosos, Agustina y Matías, que son unos genios totales. Así que, estamos ensayando a full. Yo estoy re contenta, me encanta el proyecto. ¿Hablaste con Mirta? No me llamó. No te llamó Mirta, pero la vas a invitar al estreno. Yo le voy a mandar un mensaje, voy a pedir su número y le voy a mandar y le voy a decir, Mirta, quiero saber qué opinás de lo que estamos haciendo. Igual, tiene algo que ver con la película, pero a la vez no tiene nada que ver, ¿viste? Es como, pasó hace mucho tiempo, la peli se hizo hace 77 años, así que es como una remake. Sí, igual convengamos que hay algo de Mirta, de la Mirta incluso de hoy en ese personaje, porque viste que vos decías, bueno, soñadora, un poco tímida, un poco pícara. Mirta es así hoy en día. ¿La estudiaste también a Mirta en su persona para el personaje? No, no, porque Mirta tenía 14 años cuando lo hizo y no, además es un personaje lo que ella está haciendo, no es que yo hago de Mirta. Me teñí, sí, un poco para decir, bueno, soy Mirta. Para ver qué se siente. Bueno, vos sabés que a Mirta la consultaron, habló del tema, dijo que, por supuesto, la llamaron para el proyecto, que dio su... Ah, ¿qué dijo Mirta? Que no sé. No, daba su bendición, obviamente, está contenta que se haga, porque aparte, esa película tuvo una adaptación con Rita Hayworth en Hollywood, o sea, de verdad es un emblema del cine argentino. Y hubo otra versión teatral. Sí, y hubo otra versión teatral. Acá me informan que hubo otra versión teatral en los 90 con Gabriela Toscano y Jorge Mazzorano, en el Teatro Metropolitano. ¿Con el nombre, con el mismo título? Mira, pues yo no lo recordaba. Sí, sí, pero debe haber dudado muy poquito. No sabía... Ah, mirá, no... Bueno, pero lo cierto es que Mirta lo que dijo es que... Chicos, es mi primer móvil, no entiendo todas estas situaciones, estoy muy rara. Me quería poner lentes, los tenía acá, me los sacaron por la luz, pero estoy chocha con esta situación. No te vayas del móvil, eso sí. Igual, si te vas del móvil, te digo que va a quedar... Cuidado con lo que dicen. Sí, dijiste que siempre queda, los que se fueron de los móviles, podés hacer un informe, con los que se fueron de los móviles y salís vos. Garpa. Estaría bueno. No te vayas, no te vayas. Ah, ¿estaría bueno? Bueno, después quizá me voy. No, no, no. Te decía que Mirta lo que dijo es que no... Prefiere no ser la madrina de la película, pero no de la obra, perdón. No por una cuestión... No, prefiero verlo de afuera y sorprenderse en todo caso, pero no ser la madrina. Al menos eso es lo que dijo públicamente. Tal vez cuando lo vea, se anima. Ah, bueno. Pero obvio que está contenta. Ojalá, ojalá que le guste, porque es un poco... La obra es un poco un homenaje a esa película y sobre todo la película fue lo que fue por ella. Por su crecimiento y así que va a estar buenísimo. Ojalá que les guste, los espero. Cande, vos decís que la estás homenajeando de esta manera, pero que no hablaste con Mirta. ¿Cómo vas a llevar la crítica? Porque quieras o no, Mirta se va a sentar algún día y va a decir, me gustó esto, no me gustó, esto era más así en aquella época. ¿Cómo vas a tomar eso? Porque Mirta es muy meticulosa, detallista también. Y se acuerda que fue lo que la llevó a la fada. Yo creo que va a ser positivo, va a ser positivo porque además tenemos una gran directora que es Lía Yelín y ella vivió en esa época y sabe perfectamente cómo plasmarlo. Claro, así que confiamos mucho en ella y en todas sus direcciones. Y las críticas, está todo bien, o sea, cada uno tiene su parecer. Y lo importante es que por lo menos, para mí lo importante es que me guste hacerlo, divertirme. Y por ahora la estamos pasando muy bien. Candela, más allá de lo que es el proyecto de sí mismo, vos misma decís que tiene 70 y pico de años la película original, ¿no? Que catapultó a Mirta cuando era muy chiquita. Entonces, ¿cómo la están adaptando para que no quede antigua la trama? Porque era otro país, era otra sociedad, tal vez era muy naif todo lo que se veía en esa película con estos tiempos. Era muy naif. Claro, ¿y cómo se adapta? ¿Cómo es la nueva versión? Y contar un poco a la gente qué es los Martes Orquídeas. ¿De qué se trata? Porque es un emblema del cine, pero mucha gente no la vio. Mucha gente es joven. Bueno, la historia de Martes Orquídeas se trata de un padre, del amor que siente un padre hacia su hija. Son tres hijas. Está su mujer y acá nos está mirando, Graciela, mal. Está escuchando lo que digo. Y, bueno, y básicamente el padre trata de darle felicidad a su hija, entonces le inventa un admirador que le manda todos los Martes Orquídeas a su hija. Bueno, esta hija se enamora de él perdidamente. Bueno, y hay todas unas otras... Ya la saben, miren la película. No, no, claramente mejor que vayan a ver la obra. Pero básicamente esa es la historia, es el amor que siente un padre hacia su hija. Está muy bien. Y tu papá, por supuesto, que será Rani, quiero pensar, ¿no? Nada más y nada menos. Qué grande. Qué talentos, qué créditos. Viste que cuando, salvando distancias, ¿no? Pero por poner un ejemplo, hace poco la China Suárez tuvo que hacer el papel de Susana Jiménez en la serie de Sandro. Esa sí hacía de Susana. Y muchos le criticaron porque tomaba tips o cosas de Susana que cuando no los tenía en esa época. Estábamos sobreactuada, decía que estaba. Pero eso te juro que es re diferente con lo que yo tengo que hacer, por suerte. A ver, contá por qué es la diferencia. No me quiero imaginar lo que... No, porque yo no voy a hacer de Mirta. Yo no voy a hacer de Mirta. Yo voy a un personaje que Mirta hizo en su momento, cuando tenía 14 años, que por lo menos yo nunca la había visto actuar. Así que es otra cosa. O sea, es como, no... Sería medio tonto que me ponga a imitar a Mirta porque no, no, nada que ver. Mirta, de 14 años, no tiene mucho que ver con lo que es ahora. Ahora, Cande, te trajiste, dijiste, para la audición un vestido de Londres. Y yo te quiero contar que Mirta conserva el vestido de Rita Heiburg. Cuando Rita Heiburg en Buenos Aires hace luego, un año después... No, no, hace, me lo están confirmando. Hace luego, un año después, en Buenos Aires, Rita Heiburg... Te lo están confirmando. Sí, sí. ¿In situ? Exactamente. Rita Heiburg le regala el vestido que usa en Bailando, Nace un Amor. La adaptación se llamó Bailando, Nace un Amor. La adaptación se llamó Bailando, Nace un Amor y es con Rita Heiburg y Fred Astaire. Ahí usa Rita Heiburg un vestido que luego se lo manda de regalo a Mirta Legrán y ese vestido Mirta lo conserva al día de hoy. Tenés que conseguir ese vestido. Hagamos acá una misión. Me encantaría sacarme una foto, me muero, le voy a decir, le voy a decir, a ver si me lo presta. La adaptación, ¿transcurre en la década del 40 o está allornada a la actualidad, en el 2018? No, 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 es en el 41. Ah, es en el 41. La historia es exactamente la misma, pasa todo lo mismo, o sea, está todo plasmado igual. Yo creo que se va a tratar de generar el espíritu que había en esa época, no van a haber tantas modificaciones. Ah, bueno, claro, porque entonces va a ser una obra de teatro de época, con la reconstrucción de época, la escenografía, el vestuario. Sí, no saben qué lindo, no saben lo que es la escenografía, ayer estuvimos chusmeando, súper lindo. Tenés que conseguir ese vestido. Además en este teatro, que es de época, entonces, súper lindo. Tenés que conseguir ese vestido o decirle a, no sé quién será el director de vestuario, que te haga una réplica exacta de ese vestido de Rita Hayward. Sí, y tiene una marca de rouge de Rita Hayward el vestido, me están diciendo. Que por supuesto Mirta hizo lo imposible y lo logró por no sacarla. O sea, hay un vestido en la casa de Mirta Legrán, el otro día hablábamos de la casa de Mirta. Sí, vestidor. César contaba cómo son sus vestidores y demás. Hay un vestido de Rita Hayward, original, la película de Rita Hayward es del 42, o sea, se hace un año después del estreno de los Martes Orquídeos y tiene rullo original de Rita Hayward. Mirta, si nos estás viendo, querida, podés mandar el vestido. Por favor. Se imagina que se lo preste para la otra. Mirta, mande el vestido, Mirta. Qué lindo sería poder sacarla de la Mirta, que si nos atendiera. Estamos intentándolo, pero bueno, no, por supuesto que no nos atiende, porque está descansando. Pero, viste, que le dé su bendición a Candela. Pero le va a llegar, le va a llegar para mí esta información. Igual, ya que hablamos tanto de Mirta, ¿te ves almorzando con gente vos? ¿Cómo? Ya que hablamos tanto de Mirta, ¿te ves almorzando con gente vos? ¿En televisión? Podría ser muy divertido, nunca se sabe dónde uno va a terminar. Por ahora me voy a dedicar a actuar, que es lo que sé hacer. Mirta es muy generosa, seguramente la invite. A ella le encanta que le hagan homenaje, le hagan cosas, ya que tú vas a hacer la... Aparte, yo me imagino el estreno con Mirta, ¿no? Sí, sí. Yo me imagino... Sí, el estreno... Aparte, pasar el mismo día, pasar el mismo día. Ojalá, vamos a estar esperando. ¿Cómo es la acabada? Claro, ustedes van a estrenar el 4 de junio. Tengo entendido, Cande. Sí. Claro, bueno, el 4 de junio de 19... Nosotros, al público, el 4 es para prensa, el 1 es para el público. Bueno, es el mismo día que en 1941 se estrenó el film Los Martes Orquídeas. O sea, es en simultáneo, digamos, 77 años. Me estás tirando mucha data que no sabía. Debe estar en la gaceta. Bueno, se lo debo a un gran virtólogo que tiene en la Argentina, que se llama Carlos Doms. Le mando un abrazo y gracias por eso. Y que te está tirando toda la data. Porque él es la persona que más sabe de Mirta Legrán en la República Argentina, de verdad. Es una nota en sí misma, Carlos Doms. No era company. Yo pensé que era company. No, no es Sergio Company, es Carlos Doms. Ah, lo podemos invitarlo. No, 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 claro, por supuesto. Sabe demasiado de Mirta. Ahora, Cande, te llevo a otro tema que se está hablando mucho, que tiene que ver, de alguna manera, para decirlo rápidamente, con el acoso entre los actores. ¿Qué es acoso? ¿Qué no es acoso? ¿Vos sufriste alguna vez alguna situación que te incomodó? ¿Qué posición tomás con las denuncias de las distintas actrices que han circulado en este último tiempo? No, yo, por suerte, gracias a Dios, nunca, nunca, nunca sufrí nada, ningún tipo de acoso, ni de nada. Siempre digo que tuve mucha suerte del grupo que me ha tocado trabajar, nunca. No, y no voy a hablar de eso porque la verdad es que es un tema muy, muy delicado. No, no, conozco como todo y no, prefiero nada, charlar en un asado. ¿Te incomoda tomar una posición mediática? Sí, me incomoda, me incomoda. Está muy bien, ¿no? Bien, la dejamos tranquila. Sí, porque no, no, prefiero que no. No, no, está bien, aparte si no le tocó bien una situación, digamos que sea para relatar... Último dato, perdón. Sí, a ver, un tato más de Mirtha. El 4 de junio de 1941, Mirtha llega al Broadway, al estreno de los Martes Orquídeas, en tranvía, esto lo contó 1500 veces, y se termina yendo al limusín. Esa fue la noche consagratoria. Esa fue la noche consagratoria, así que Cande, tratá de llegar, no sé, en bicicleta. Yo tengo que llegar por lo menos en una combi. Claro. O menos. En una combi. Contratate la libro. Voy a hablar con producción. No puede llegar el subte que tiene la estación ahí en la esquina. Llegás el subte y te vas... Sería espectacular. Claro, y te vas en taxi después. Limusín ya no estamos. Si la tenés a Graciela Pala ahí... Bueno, no voy a decir Uber porque ya veo... No, no, no. Si la tenés a Graciela Pala ahí, mándale un beso grande que la queremos, una actriz divina. También a Rodolfo. Ya le mando, me parece que se fue allá. Cande. Ya le mando, gracias chicos, gracias por el móvil. Para antes de despedirte, ¿cómo está tu corazón? ¿Estás en pareja? Porque no sabemos mucho, queremos chusmear. ¿Estás de novia? ¿En qué está esa situación? Yo estoy de novia hace dos años. Ajá. Muy feliz. ¿Con uno que estabas a la distancia? ¿A la distancia? Sí, con André Gil. Ah, ¿y cómo viene esa situación? ¿Cómo se llevan con la distancia? ¿Bien? Hermoso. Divino. No, pero él está acá ahora, ¿eh? Yo lo conocí en Italia y ahora está acá. ¿Cuánto tiempo se tienen separados? Tuvimos un año. Y ahora ya están acá juntos. Fue duro. Sí. Y ahora estamos juntos, hiper enamorados, muy, muy contenta. Qué lindo. Se banca. Bueno, esto es una prueba, ¿no? Porque si una pareja puede con eso, hay que ver. Capaz que después conviviste y se vas horrible, ¿no? Porque tal vez nunca se sabe. Claro, el problema es cuando se juntan. Cuando se acostumbran a la distancia. Si, yo no convivo, no convivo. Mejor, mejor, querida, no convivas. Porque aparte pasar de un año lejos a estar todo el día juntos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo. Sí, no, no. La gente está que no hay que convivir, ¿eh? No hay que convivir. ¿Vos no querés? Por lo menos dos cuartos, dicen. Sí. Mínimamente. Yo requiero. Bueno, eso es muy Mílta Legrán. Bueno, Mílta lo compartía el cuarto con Tiner, claro. Mílta tenía dos cuartos totalmente separados. Hasta se dice, habría que apuntarle a Carlos Doms, que después vivían en departamentos separados. Eso es lo ideal, querido. Y en ciudades es lo mejor. A ver, le vamos a mostrar a la gente que nos está viendo. Y bueno, ahí te dicen que sí. Ahí estamos viendo a tu novio. A tu novio también. André Gil, ¿trabaja en Simona, él? ¿Lo decimos bien? Sí, sí, sí. ¿Y qué tiene? En Simona ahora. ¿Hace pareja con Flor Viña, la tira? Bueno. Te pregunto porque yo no la veo. Ah. Es la contrafigura de Flor Viña. Ah, ¿es la contrafigura? Sí, sí, él la seduce y Flor lo rechaza todo el tiempo. Bebé, te doy un consejo. Cuidado que Mílta, Mílta. Mílta, Mílta. Mílta. Mílta es la charada de este panel. Me escuché algo muy bueno. Ojo, bebé. Esperá, espera, negra. Lo que te va a decir Mílta, si te pones el motivo para que te levantes del móvil y te vayas. Lo cual generaría esto que buscamos al comienzo, ¿eh? Así que adelante. Segur impacto. ¿Qué han dicho? ¿Qué han dicho? Me levanto y me voy. ¿Vale? Nada, bebé, que no sabía que tu novio estaba haciendo pareja en la ficción con Flor Viña, pero Flor Viña es una niñita que me cae bien, entre comillas, pero ojo, ¿eh? Porque según lo que he escuchado, se ha querido comer pal de palito que no son de ella. ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Qué mal de palito? ¿Te dice que es eso? Sí, gana. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No le digas, no le digas! ¿Les puede decir algo? Indignate, indignate. Voy a usar este móvil para decir algo. No la conozco a Flor, pero me cae bomba. De esa gente que no la conoces y que te cae bien, es ella. Bueno, esas son de las gentes que engañan a las otras personas. ¡Oh! ¿Qué te ha pasado en tu vida? ¿Qué piensas de eso? No, bebé, no ha pasado nada en mi vida, pero lo que pasa es que yo tengo un ojo biónico. Gracias, Cate. Te deseamos lo mejor en este estreno con los martes horquillas. Te vamos a estar viendo el día que largues. Ojalá que Mirna esté ahí, que te dé sus bendiciones. Sí, bueno. Me ves linda fácil. Linda responsabilidad, ¿eh? Linda responsabilidad y ojalá que te consigan el vestido de Rita Heimburg. Le aplaudimos a Candela Letrano. Por favor, Mirna, Mirna. Gracias, Cate. Todo depende de ustedes. Ayúdenme, gracias. Dale, lo mejor. Y besos a Rodolfo, a Graciela, a todos ahí en el elenco. Lo cierto es que tiene una responsabilidad importante. Vendo primero y... Bueno, siguiente tema me dicen. Ahora digo el otro. Pero era desesperante, como... No sé, o sea, no puedo hacer nada y si me agarran y me matan a palos acá. Ya vemos a Oriana Sabatini, ¿eh? Que relató todo lo que su madre adelantó en una nota el fin de semana. A Katy Fullop sobre una situación con un taxista. Además, ella lo cuenta todo en detalles. Ya vemos la nota y revelamos la bomba en un minuto, ¿eh? El futbolista atrás de Cintia Fernández. Pero... En particular no era un Uber. Nunca me había tomado un Uber en Argentina. Pero claro, en la desesperación de los protestantes en ver un remis que tenía, una pasajera atrás, no estaba identificado. Tenía una aplicación de GPS. Que no, chavo, este es Uber, es la nuestra. Y nada, se pusieron muy agresivos. La verdad es que destruyeron el auto, volaron piedras. Me sentí como... Creo que lo más feo fue la desesperación de no poder controlarlos y no poder decirles nada. Yo quería... No sabía si decirles, señores, no es un Uber, necesitenme a trabajar, por favor. Pero creo que... ¿Qué fue tu reacción en ese momento? Porque veías que se acercaba gente, supongo, tras el vidrio. Al principio me... Nada, miedo. O sea, tuve miedo todo el tiempo. Me agarraron una... O sea, después me quedé llorando durante dos horas. Nunca me había pasado una situación así. No, tampoco sabía cómo podía reaccionar yo. Y nada, como que no podía parar porque me sentía insegura. De hecho, todo el resto de ese día y todo el fin de semana que le siguió, no quería caminar sola por la calle porque decía... Sí, está bien, hay policías. Pero el policía que estaba ahí, al lado mío, no hizo absolutamente nada. Entonces, ¿qué me asegura? Que yo ahora puedo caminar por la calle y que alguien me proteja, ¿entendés? Gracias a Dios hubieron tres hombres que, nada, vieron mi desesperación y entendieron que la situación era equivocada y me dieron una mano y... ¿Hubo un vidrio roto o algo? Sí, obvio. Le pincharon todas las ruedas del auto, tiraron una piedra hacia el vidrio y lo rompieron. No sé qué más hicieron con el auto porque yo me fui lo más rápido que pude. ¿No seguiste después de ahí? Claro, porque vos estabas con el chofer en ese momento. ¿Había alguien más? ¿Quién te rescató de esas? No, no, estaba sola, me bajé del auto corriendo básicamente, agarré mi cartera. Me di cuenta que me faltaba mi valija y le pedí al taxista, a un taxista que se frenó, que no estaba protestando, pero vio todo el lío y frenó. Le supliqué que por favor me ayudara, o sea, con lágrimas de los dos, diciéndole, señor, me tengo que ir a trabajar, esto es una confusión, tengo mi valija ahí, no sé qué hacer, no sé a quién llamar, no sé quién me puede ayudar. ¿Y pediste que fuera él a buscar tu valija? Le agarró la mano y me dijo, tranquila, yo te voy a ayudar, tranquila. Y dos hombres más también como que me defendieron de la situación, pero era desesperante, como, nada, no sé, o sea, no puedo hacer nada y si me agarran y me matan a palos acá, no hay nadie que me... Ya sé que quizás es un extremo decir me matan a palos, pero era tanta la violencia y estaban tan cegados por lastimar a alguien o algo, o protestar por una causa que no les importaba, de hecho no les importó que el hombre les dijera y les mostrar el papel, no soy un Uber, porque le destruyeron el auto igual y le tiraron piedrazos igual. Bueno, esto es una nota con Oriana Sabatini en la película Perdida, que estrenó el lunes y hizo la nota caro, que nos va a contar un poco el marco de esta nota, que viene a cuento, el relato de ella, de algo que relató Cathy Fullop en un reportaje fin de semana cuando le preguntaron si se iría del país. Dijo que había cosas que le hacían repensar y cuenta esta historia de Oriana, en medio de una marcha de taxistas contra Uber, donde resulta atacado el auto, donde ella iba pensando que era justamente un automóvil de esa aplicación. Fue el miércoles, fue hace una semana, justamente el miércoles, donde había una marcha por 9 de julio de los taxistas. Se metieron por ahí porque iban al hotel intercontinental, donde ella tenía que hacer también la ban premier de Perdida, la película que estaban estrenando. Ella es parte del elenco, ¿no? Claro, ella es parte del elenco. Ella estaba en un remis que le mandó la misma producción de la película para que pueda llegar porque había estado trabajando afuera. Ella venía de un aeropuerto, ¿no? Claro, exactamente. Venía de un aeropuerto. Entonces tenían que llegar ahí al meollo de la cuestión, donde era el intercontinental, que es ahí en el centro. Moreno, calle Moreno. Y pasar el remis, se mete por donde estaban los taxistas parando, le rompieron los vidrios, le pincharon las cuatro ruedas. Oriana no podía salir de... Me estaba muy compungida con lo que le pasó, tal como contó Cathy. Y lloraba, 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 no paraba de llorar. Entonces un taxista que no estaba en la protesta intentó ayudarla. Fue y le buscó la valija que estaba en el auto de este remis, se la sacó y la llevó Oriana al intercontinental. Sí, hay que ver una cosa, lo cual no desmerece el relato ni de Cathy, ni de Oriana, que aquí lo comprueba. En esta nota que podemos ver inclusive para después analizarla mejor. Pero lo cierto es que salió el remisero a desmentir esto. Horas después del relato de ellas, el remisero salió en un sitio web, en primicia allá, y dijo que... El remisero que manejaba el auto en el que iba Oriana, desmintió todo. ¿Y por qué Oriana relataría todo esto? ¿Por qué mentiría con una cosa así? La situación es muy compleja. ¿Vos decís que hay miedo ahí, que hay apriete? La situación es tensa y la situación es muy compleja. Este es un tema silenciado. Este es un tema fuertemente silenciado en muchos medios, o sea que no es fácil abordarlo de verdad. Es verdaderamente muy compleja la situación. En las últimas horas en redes sociales se descubrió una especie como de red de taxistas que colaboran directamente en grupos de WhatsApp con fiscales, lo cual por supuesto es ilegal. ¿Pero que para informar dónde están los Uber? Claro, hay una especie como de pesquisa desenfrenada detrás de choferes de esa empresa. Eso, repito, no es legítimo quizás, pero no es legal. No es un tema fácil. ¿Puede haber ahí un apriete al remisero? Sí, por eso. No es un tema fácil en este momento de verdad en la ciudad de Buenos Aires. Es un tema muy difícil. Lo que dice Oriana es no tener la aplicación, no haberse tomado nunca un Uber y que este era un taxi, un remis, perdón, que le había puesto la producción para que ella pueda llegar. Y ella estaba, bueno, esto fue muy reciente y lo estaba contando por ver a veces. Pasan las semanas, sí. ¿Cómo estaba con él? Estaba con mucho miedo. Oriana tiene miedo de salir a la calle. Ya le había pasado un episodio, exactamente. Sí, en la casa. Ya le había pasado un episodio en la casa. Y esto también dice que fue muy violenta la situación, el haber recibido palazos. No sabía qué hacer ella hasta que en un momento se larga a llorar. En el remis, el remisero intentaba calmarla, pero sin embargo abrió la puerta y dijo déjenme salir. Salió corriendo, según lo que me contó ella detrás de cámara, salió corriendo y paró un taxi que no estaba en la marcha y bueno, fue quien la auxilió. Ella llegó muy mal incluso ese día a las notas que tenía que dar, a las entrevistas, claro. Sí. No, digo, vos fijate, ni un reparo, hay una, paciente iba a decir, hay una persona que está dentro del taxi, sea un Uber, lo que sea, por lo menos respeto al que está, ¿no? Transitando, que no tiene nada que ver con la interna, que es como dice Franco, es tremenda, no es nueva, es muy conocida, hay una mafia enorme de taxistas y que están en contra de esto, esa es la realidad. No, no, para, no solo hablemos de una mafia de taxistas, sino hablemos de que Uber es una actividad ilegal en la ciudad de Buenos Aires. Y que opera hace dos años. Hay fallos judiciales que certifican esto, que dan fe de esto y que en realidad lo que uno debe hacer no es hacer justicia o violencia por mano propia, sino llamar a la policía, detener el auto y que la policía proceda, le hagan el sumario y lo que tengan que hacer. Eso por supuesto. Pero no poder romper un auto porque sí. Están los pasajeros en el medio, en este caso Lorena Sabatini, que es conocida, que es una chica que además tiene mucha referencia en el mundo, teen, mueve masas, Instagram, redes, ella tiene como mucha gente alrededor que la sigue. Pero le puede pasar a cualquier pasajero. Pero esto pasa, esto pasa, ahora lo estamos hablando porque le pasó a Oriana, pero esto sucede. Claro, los autos son atacados, los autos son atacados, sean Uber o no, remisero, pasa. Pero no pienses en el pasajero, pensá que pasaba, no, pero pensá que pasaba, que pasaba si el conductor de ese auto, de ese remis, que estaba autorizado y todo eso, perdía un ojo. ¿Quién se lo devuelve? Nadie. ¿Y si le pasaba a Oriana? No, no, por eso, suena lo suena todo. No, no solamente pienses en el pasajero, pensá en la locura de la gente que por reprimir algo, que consideran que es ilegal. No, no pienses en los taxistas o en los conductores de los autos. Bueno, pero ellos están en una lucha interna de sectores por tener un liderazgo en el mercado. Porque cobran más barato, porque son legales, sin legales, pero en el medio está la gente que es ilegal. Que son las cúpulas, pero la agresión no es la solución tampoco. Igual, esto también pasa afuera, ¿eh? Al principio cuando empezó lo de Uber pasó en mi país, pasó en Francia, o sea, pasa en... Bueno, porque eso es una competencia enorme económicamente hablando. ¿A qué vas a ponerte el casco, querido? Querida, dejamos este tema porque tenemos que revelar que el futbolista le manda WhatsApp a Cinta Fernández, es tiempo de liberar la bomba en la tarde. ¡Mira! 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 La Reina Máxima son muy cabezonas. ¿Vieron que la Reina Máxima usa su sombrero? Y eso ni me aporto porque no me entro. ¿Qué es cabezona la Reina Máxima? Ni cabezona. Cerca de pedazos de cabeza, Marcelo. Atentos, miren la pantalla. Tenemos que entregar el aire. Vamos a poner nuestro contador. A ver. Empezamos la cuenta regresiva. ¿Dónde está el contador? ¿Dónde? ¿26? ¿25? ¿24? ¿23? No me lo cuenten, contó. Ah, no, claro. ¡El futbolista! Te dijimos que la pista era china. Mostramos una pista china. Un patito. Sí. Mostramos un diccionario porque todo ha resultado very difficult de contar en este programa. Ah, ya está. Y aquí diremos que el futbolista que acecha por WhatsApp y es casado. Queremos hablarte a vos, futbolista. Si seguís acechando por WhatsApp a Cintia Fernández, te ves en problemas. Y esto es una bomba. Cuidado entonces porque, bueno, ya lo nombrábamos muy bien, lo mostramos perfecto, eh. Indignado. Ahí dicen que hay un intento de conquistar a Cintia, pero el hombre es casado. Así que esperemos que si lo está haciendo, tal vez sea solo amistoso y no pase a morir. Dale. ¿Nos vamos? Mañana volvemos. Después de yo del problema y antes de todas las tardes, en este programa, que no es un émulo, no es un patías, es una bomba. Es very... profesional. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!